Gracias. Bueno, Camilo tiene mucho por qué celebrar. Ocho nominaciones a Premio Juventud, su segundo año como Día de los Padres y un álbum deluxe que está buenísimo con seis canciones en vivo desde la puerta de Alcalá. Qué gusto verte, ¿eh? Ay, hermano, igualmente. Gracias. Te digo que sí. Estoy celebrando por muchas cosas. O sea, se me acumulan. Pero saco el tiempo para poder celebrarlas todas. Comencemos con Premio Juventud. Estoy emocionado. Mira, son ocho nominaciones. Y me emociona mucho porque una de las ocho nominaciones es a la tribu. Están nominando a la tribu como mejor... Bueno, ellos lo dicen como mejor fandom. Yo no le diría a la tribu fandom, pues. Pero el hecho de que nominen a la tribu como comunidad, wow. Ese es como de las ocho nominaciones. Y eso que hay unas que son muy particulares y muy especiales para mí como artista. Pero esa me toca en un lugar especial. Creo que la tribu se lo merece. Te comentaba de que yo tengo mi situación con el día de los padres. Porque cumplo años el día antes y me matan con un solo regalo. Es como la gente que cumple años el 23 de diciembre. Difícil, difícil. Es claro, te dan un solo regalo. Y que le ponen dos tarjetas. Feliz cumpleaños, feliz... Y es como, no me hagas esto, hermano. Lo siento mucho. Pero feliz día del padre, feliz cumpleaños, hermano. Gracias, gracias, mi querido Camilo. Índigo, ¿cómo estás, Índigo? Está muy grande, Índigo. Ya camina, ¿no? Está caminando. Empezó hace cinco días. Y fue como de cero a cien. Dio tres pasitos un día. Luego al otro día dio veinte. Y al otro día, vamos, vamos. Y me dice, vamos, vamos. Y se va. Y camina horas. Y camina solita. Pa, 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 pa. Se pegó un golpecito el otro día acá porque se chocó con una sirenita que tiene. Se cayó. Bueno, qué pena. Vendrán muchas caídas, ¿no? Lo importante es que sepa levantarse. Exacto. Hablemos ahora de adentro para afuera, deluxe. Un discaso, ¿no? Con un concierto espectacular, majestroso en la puerta de la calada. Cien mil personas ahí cubriendo tus canciones. ¿Se planeó esto cuando grababan estos musicales? ¿Se planeó hacer una producción, un disco? No, mira, no. Nosotros, la verdad que se planeó muchísimo el concierto. Es más, yo creo que la reunión donde sugerimos esa idea que teníamos de hacer ese concierto fue, es probable que como año y medio antes de que sucediera. Porque es que, imagínate, hacer un concierto en la puerta de Alcalá es como un imposible, ¿no? Si lo piensas, es uno de los lugares más icónicos del mundo. Entonces, hacer un concierto ahí es como, es como llegar a decir, ¿por qué no hacemos mi fiesta de 15 en el Maracaná? Es como socio. Es una logística, ¿no? No, es toda una situación. Y para hacer un concierto ahí hay que cerrar el centro de Madrid. O sea, que uno diría, a ver, yo soy colombiano, ¿qué tantas posibilidades hay? Pues, nada, que Madrid ha sido tan generoso con nosotros y España ha sido tan generosa que logramos hacerlo, organizarlo. Pero, si te digo la verdad, nosotros armamos toda la producción para una transmisión en vivo que se iba a hacer durante el concierto, una transmisión muy enfocada y listo. Pero la idea era la experiencia del concierto. Logramos grabarlo increíble, pero cuando teníamos las imágenes decíamos no pueden quedar aquí en un disco duro. O sea, esta vaina tiene que... Y aparte que era raro que algo tan transformador en mi vida como salir a encontrarme con la gente en el tour, no quedara inmortalizado. O sea, era raro que la tribu, que las voces de la tribu no hicieran parte de estas canciones. Entonces, quedaron inmortalizadas ahí. Sin duda, mi parte favorita del álbum es la voz de ellos. Para ti que representa esto, ¿no? Porque yo recuerdo cuando fuimos a Cúcuta al concierto en la frontera ustedes tuvieron la cortesía de invitarme en el avión privado. Ricardo me decía, échale el ojo a ese muchacho que va a llegar muy lejos. Pero, se te fue la mano. Mira que... Te ha ido demasiado bien, Camilo. Nomás para dejar claro la cosa, la cortesía en cualquier caso habrá sido de mi suegro porque yo no tenía ahí velas en el entierro de invitar a nadie en ese avión. Creo que era mi primer vuelo en avión privado también, para que sepas. Tú ya habrás montado, pero yo era mi primera vez. Ahí nos conocimos tú. Y eso fue que 2017 o 2018. Más o menos. No me acuerdo algo así, ¿no? Un día después de un premio lo nuestro, me parece que fue. Bueno, yo estaba ahí apenas empezando a lanzar lo mío. Apenas empezando a sacar las canciones de que... Era mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Mi música todavía no... ¿Tú vislumbraba el éxito? Mira, la verdad que... Es que no te quiero mentir tampoco. A ver, déjame, yo pienso. No, porque yo soy consciente de las cosas tan grandes que yo estoy viviendo. A mí decir, no, bueno, no, no. Falsa humildad, no. Yo sé que estoy viviendo una cosa que es... Pues pucha, o sea, yo sé que estoy viviendo una vaina que muy pocos artistas tienen la posibilidad de vivir. Este álbum, un concierto como lo que vimos en Madrid, prueba de 100.000 personas, de una cosa que está viviendo gigante. Y lo digo con humildad y con conciencia porque no es del todo una celebración de lo grande que soy yo. Es de lo grande que es Dios y los planes que tiene Él en mi vida y lo grande que ha sido la gente y lo generosa que ha sido la gente. Por eso lo digo con conocimiento. Yo no era consciente de la posibilidad de ese tamaño, no. La verdad es que no. Yo sí creo que tenía cosas por decir y tenía ganas y yo siempre tuve la idea de que yo me quería dedicar a esta vaina y que yo quería llenar mi nevera y que yo quería tener una vida saliendo a tocar. Teatros en bares donde me pusieran. Yo tenía ganas y tengo ganas de seguirlo haciendo para siempre. Pero a esta magnitud la verdad es que no. La verdad es que yo no lo veía. Mi esposa y mi hermana, por ejemplo, dicen que ellas sí lo sabían siempre. Yo no tenía esa fe, no. Y tienes la bendición de navegar en diferentes géneros y que te vaya muy bien, ¿no? Porque en la música regional mexicana también te has codeado con muy bonitos colegas y temas que han funcionado muy bien. Karin León, acabas de grabar con él. Es una bella canción esa. Tuve la oportunidad de estar con Grupo Firme, con Christian Nodal, con Los Dos Carnales. En el estudio de grabación estoy todo el tiempo escribiendo con mi compadre Edgar Barrera y con grandes artistas porque yo la música regional mexicana la amo y la respeto y ha sido parte de mi vida desde siempre, ¿no? Desde mi primer álbum había una canción regional, en la segunda y en la tercera. Entonces, sí, he tenido la oportunidad de navegar entre varios sonidos. Me gusta eso. Es una de las bendiciones más grandes que yo tengo. La de poder lanzar un álbum, hacer diez géneros diferentes y que nadie diga Uy, este man está como que esto no se entiende, ¿no? La diversidad es parte de mi creo, parce. Porque soy múltiple también. Y desde chiquito he sido como nómada y todo eso me ha untado y me ha llenado de cosas, ¿no? Así que me siento capaz de seguir exponiendo mi diversidad. ¿Cree algún efecto en ti cantar descalzo en el escenario? Mira, sí, la verdad es que sí. Es que hay un concierto el sábado al aire libre en Miami a las 12 del mediodía. Mira, te digo, yo, yo, la verdad es que yo, muchas veces cuando llego a la prueba de sonido y tengo los zapatos puestos y no me los he quitado porque vamos rápido, me siento raro, me tropiezo cuando tengo zapatos. El escenario es para mí un lugar sagrado. Yo cuando llego de verdad que me siento en casa, porque aparte la producción la llevamos nosotros, lo armamos como lo queremos armar y yo me conozco cada esquinita de cada bordito, con el pulgar yo toco la esquinita donde está. ¿Nunca te ha llevado un dedo con caminando? No, porque me lo conozco todo, me lo conozco. Me entierro cositas, eso sí. Y al aire libre ni se diga con el calor que está haciendo este verano, ¿no? Pero, pero, sí, hay algo sagrado, ¿viste? La metáfora esta donde se le aparece la divinidad, digamos, a Moisés y le dice, sácate los zapatos, sácate las sandalias porque estás en territorio sagrado. Yo me hice un tatuaje justo por eso, estas sandalitas son un recuerdo de ese momento donde Moisés le dicen, hey socio, sácate las sandalias que estás pisando un territorio sagrado. Esa historia no es una historia del territorio donde estaba Moisés de repente convirtiéndose en sagrado y él sacándose la... no. El territorio fue sagrado, la tierra fue sagrada siempre. Esta es la historia de Moisés siendo consciente de ello. Yo, donde sea que yo piso, es territorio sagrado. Lo sagrado va conmigo y camina conmigo. Y estar descalzo me permite estar aquí y ahora conectado con el momento presente. Se siente, no, respeto que tú sientes por tu público. Siempre un gusto verte, Camilo. Este disco va a ser un exitazo, esta producción deluxe. Nos vemos en Puerto Rico. Te invitaré a comer alcapurria en piñones. Estoy listo. Reserva, ese yo, el martes o el miércoles de esta semana conmigo. Estoy listo, hermano. Muchas gracias, hermano. Te quiero.